Que se pueda crear cualquier comisión que quiera investigar y evaluar el MPA, de hecho están todos nuestros informes, nuestros números permanentemente a disposición de cualquier persona, y que se evalúe en forma técnica como corresponde a cualquier órgano técnico como somos nosotros, obviamente con un control técnico político que nosotros no tenemos problema. Eso en relación a la primera comisión. En relación a la segunda resolución que fue creada también el mismo día, y que se dictó el mismo día, perdón, en esa segunda resolución, también tiene una gravedad institucional hasta inusitada. La verdad que hay cosas que uno nunca pensó que iban a ocurrir en la provincia de Santa Fe, y lo veo muy crítico a esto, y esto por ahí lo digo más a título personal, porque no lo hemos debatido entre los fiscales regionales, más allá de que ahora nos vamos a juntar para debatir esta segunda resolución. Creo que en esa segunda resolución lo que el Senado decide es hacer saber al doctor Leiva que conforme el rechazo del desafuero que oportunamente fuera solicitado por los fiscales, el juez Leiva no puede avanzar en la investigación contra el senador. Esto viene con la firma de la vicegobernadora, lo que me parece también sumamente crítico, que el cuerpo se ponga en la defensa de uno de sus integrantes en una causa judicial. La causa judicial, quien tiene y a quien le corresponde la defensa de sus derechos y la articulación de sus derechos, es al propio involucrado. Esto se maneja en los ámbitos que son propios, y el dictado de esa resolución, sin lugar a dudas, afecta la independencia del Poder Judicial, afecta la libertad de decisión que puede tener el juez y que se puede sentir una presión, una presión que en este caso hasta puede ser doble, porque no solamente la suscribe, la resolución la suscribe la vicegobernadora, que es parte del Poder Ejecutivo, sino que también la suscribe el Senado. Entonces allí puede haber una presión que es doble. Máxime cuando, si uno tiene claro, de que la potestad disciplinaria de los fiscales, vuelvo a decir, que discutimos su constitucionalidad, hoy la tiene la Cámara, lo que también es erróneo. Entonces todo esto genera un condicionamiento de los fiscales y una exposición de los jueces, que creo también que debería ser revisado puntualmente. Bueno, un poco esto era el marco de lo que nosotros queríamos mencionar y destacar en relación a las dos resoluciones, más allá de que la actuación propia de las investigaciones que es materia propia del fiscal y de las personas que están involucradas. ¿Pero la Comisión Investigadora no alcanza entonces que algunos senadores digan que no la van a integrar o que momentáneamente no se va a constituir? ¿Hay que dictar una nueva resolución que anule la del juez? Bueno, nosotros lo que creemos es que si nos vamos a sentar a conversar, nos vamos a sentar a conversar sobre la base de que el artículo 6, que específicamente le da funciones que son, desde nuestro punto de vista, inconstitucionales e ilegales a la Comisión, ese artículo quede sin efecto. Después, yo repito, el resto de la conformación de la Comisión puede estar dentro del marco de la creación de cualquier tipo de comisión y está autorizado por la Constitución Provincial. Pero sí lo que creemos es que las facultades otorgadas son totalmente fuera de las previsiones y conforman una injerencia en lo que es la propia de la autoridad judicial.